¡Hola Ciclix y amigos de Aquarius Go! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy les traemos un tema súper interesante, así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar con el video. ¡Hola amigos! Esta vez un nuevo video, esta vez una nueva colaboración con Aquarium of Ciclix en la que dialogaremos porque no es bueno combinar cíclidos americanos con cíclidos africanos. El primer motivo para no mezclarlos es por la naturaleza del pez. No es lo mismo el hábitat al que están acostumbrados los cíclidos americanos, que es un hábitat más amazónico, a un hábitat de cíclidos africanos, que es un hábitat pues de un lago más rocoso. Las condiciones del agua no son las mismas, un cíclido americano está acostumbrado a un pH menor a 7 y un cíclido africano a un pH mayor a 8. O sea, no es lo mismo, no podemos estar mezclando, alguno de los dos no se va a sentir a gusto. Es como si tú estás acostumbrado a tu país, a las condiciones climáticas y de repente te digo, oye, ¿sabes qué? Te vas a ir a vivir a África y ahí a ver cómo te adaptas y cómo te relacionas. Es lo mismo con los peces, no es su hábitat, así que trata de no mezclarlos por la misma naturaleza del pez, para que se sientan a gustos. Así que si vas a tener cíclidos americanos, solo ten cíclidos americanos. Y si vas a tener cíclidos africanos, solo ten cíclidos africanos por su naturaleza. Un punto muy importante, y es el tamaño ya que normalmente se colocan juntos, cuando tienen un tamaño similar. Pero el problema, es que un ejemplo este Oscar del video, es pequeño mientras el cíclido Joani del video, es un cíclido adulto. Por lo que tienes, más probabilidades de matar al cíclido Oscar. Pero en otro giro inesperado los cíclidos americanos, crecen bastante por lo que igualmente por experiencia estos, al tener un tamaño mayor mataran y comerán a tus cíclidos africanos, si estos no alcanzan un mínimo de 20 centímetros. Un punto muy importante a tomar en cuenta, es la agresividad de los peces. No puedes comparar la agresividad de un cíclido africano con la de un cíclido americano. Un cíclido americano es extremadamente agresivo a comparación de un cíclido africano. Tal vez hay cíclidos africanos agresivos como el cíclido caramelo, el melanocrome Joani, el cíclido joya, algunas hipotilapias. Pero no le hacen frente a la agresividad ni siquiera de un terror verde. O sea, no puedes mezclarlos ni con un terror verde porque a la larga los va a matar. Y estoy hablando de un terror verde que no es tan agresivo en comparación con otros cíclidos americanos como el rey Midas. O sea, mejor evita mezclar peces cíclidos americanos con cíclidos africanos. Porque tal vez se van a ver bonitos algunos meses, pero en cuanto empiecen a superar en tamaño los cíclidos americanos, a los cíclidos africanos los van a terminar matando. Es como si tú fueras el más bravo de tu colonia, tú te rifas con cualquiera un tiro. Pero a final de cuentas si te digo, a ver, ve y rifate un tiro con Conor McGregor o peleadores tan buenos, pues no, no lo vas a lograr. Porque tú simplemente eres pues el mejor de tu barrio, el mejor de tu colonia, algo así. Pero no el mejor del mundo. Es así con los cíclidos africanos. Son simplemente cíclidos fuertes, pero con ellos mismos, no con otras especies como cíclidos americanos. Por este punto trata de evitar mezclar cíclidos americanos con cíclidos africanos. Estos peces tienen distintos cuidados, ya que estos peces respecto al tamaño del acuario, los cíclidos americanos, por ejemplar, necesitan un alrededor de 100 a 300 litros, cuando este hidraje es suficiente para un cartumen de cíclidos africanos, por lo que por este motivo, es que normalmente se den los choques de agresividad. Por la falta de espacio y es un problema muy común en la mayoría de los acuaristas promedio, ya que, por lo regular cuando pides ayuda, te mencionan que tienes que ponerlos en otro acuario, pero el problema es que normalmente se dan estos problemas de principiante, por lo que no contamos con otro acuario, así que tienes 4 opciones venderlo, aunque normalmente no lo puedas vender por la zona donde vivas, o porque no están interesados en esa especie. Otra opción es conservarlo, pero por tener el problema del espacio, pueden ocurrir dos cosas o muere por estrés o mata a los demás peces. La tercera opción es regalarlo, pero así estarías perdiendo tu dinero. La cuarta opción es regresarlo, pero por propia experiencia, los dueños del acuario te lo reciben a un bajo precio, o te lo intercambian por cosas que no son tan necesarias, o que no se llevan, por lo que recomiendo no combinarlos, si no tienes un acuario que tenga en cuenta su cuida. Tenemos algunas excepciones, ya que en mi experiencia y opinión, hay dos cíclidos que son muy compatibles con muchas especies, entre esas especies, son los cíclidos americanos y los cíclidos africanos, y estas dos especies son la tilapia buticoferi, y el cíclido terror verde, ya que estos peces, no te causan ningún problema, ya que tanto, pueden cuidarse de otros, y en el caso de la tilapia buticoferi, es lo suficientemente agresiva y crece lo bastante para defenderse de los cíclidos americanos, como el rey midas, por eso es tan común que se encuentren en acuarios de cíclidos americanos y cíclidos africanos. Lo que dice mi amigo es totalmente cierto, existen algunas excepciones, pero el objetivo del video es que tú entiendas que es mejor solo tener una especie por acuario, y si tú eres alguien que dispone de dinero como para comprar otro acuario, pues hazlo, así podrás tener en uno tus cíclidos africanos y en otro tus cíclidos americanos, y así gozar de las dos especies, pero el objetivo es que no los mezcles por el bien de ellos, y pues por tu bien, para que no estés tirando el dinero a la basura, porque cuando compres cíclidos africanos y cíclidos americanos, todo lo que invertiste en cíclidos africanos, va a ser un pues total tiradero de dinero, ya que terminarán muertos y solo disfrutarás de ellos unos cuantos meses, y el objetivo es que disfrutes de tu acuario por varios años, ya que estos llegan a vivir por mucho tiempo, así que amigo, si tú entendiste el objetivo del video, pues te lo agradecería muchísimo, espero también que te haya servido el video de guía, para que si tú apenas vas a introducir alguna de estas especies, solo introduzcas una, no trates de mezclarla, ¿vale? Esto ha sido todo el video de hoy, esperamos que les haya gustado muchísimo, y que les haya servido la información. Muchísimas gracias amigo por esta colaboración, esperamos y estos consejos y opiniones sean de su utilidad. Si deseas una nueva ficha técnica, o tienes alguna duda a favor de ponerla en los comentarios, se despide Aquarius Go. Muchísimas gracias amigo de Aquarius Go, por la estupenda colaboración del día de hoy. Recuerden que si el video fue de su agrado, no les cuesta nada ayudarnos con un like. También si es que les gustó el video, y creen que va a haber contenido de su agrado en este canal, están invitados totalmente a suscribirse, y si están suscritos, no olviden activar la campanita, para que no se pierdan de nuestros próximos videos. Yo soy Irvin Alexis de Aquarium of Cyclics, y nos vemos hasta el próximo video.